Chicos, les voy a mostrar cómo pueden bloquear llamadas de teléfonos, números de teléfonos no deseados. Hay personas que te quieren ofrecer, por ejemplo, pago de luz de bajos recursos o precios más bajos de internet. O también te llaman para ofrecerte productos, etc. Entonces tú vas a ir a tu número de teléfono y vamos a poner el teclado. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar este. Específicamente tengo muchísimas llamadas de estos números así. Son diferentes números, pero lo vamos a bloquear. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner numeral 6, 6, 2 y numeral otra vez. Bloqueamos, llamamos. Y el teléfono, bueno, el mío es un teléfono inteligente. Esto es un ScanBlock, ahí está. Si te das cuenta, entonces vas a poner aceptar y esos números están bloqueados. Ya no te van a estar llame, 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 llame. Que constantemente tú tienes llamadas mínimo, mínimo. Yo te he tenido llamadas de hace 3 días para hoy. Desde el martes para hoy jueves, martes, miércoles, jueves y 3 días. Muchas llamadas que creo que han sido por día unas 5 o 6 llamadas. No sé qué estará pasando, pero recuerda. Vas a poner numeral 6, 6, 2 y vas a poner otra vez numeral y vas a hacer como que vas a llamar. Y ahí automáticamente dice que están bloqueados. ScanBlock is turning on. Tú pones acepta para desbloquearlo, pero vamos a poner otra vez. Como ya lo había hecho anteriormente, vamos a poner 6, 6, 2. Numeral, recuerden, numeral. 6, 6, 2. Y otra vez numeral y pones como en ejecución. Dice ahí. Suces, ScanBlock is now turning on to... Dice turning off dial. ¿Ok? Off. Y ahí está. Está bloqueado. Eso es lo que les quería mostrar. Espero les ayude. Era un mini tutorial. Bye. Recuerden de suscribirse, comentar, compartir, regalarme su like. Recuerden, tengo también dos canales, mi vida en California y temas y mucho más blogs.